¡Hey! ¿Qué más, parceros? Por acá Lord Duy de Piso21. Y bueno, estamos aquí en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. ¿Qué escuché para sentirme bien? Bueno, yo creo que definitivamente he sido Querida. El nuevo sencillo que tenemos junto a Fate. Querida ha sido una canción que nos ha alegrado mucho los días. Es una canción que es muy alegre. Es una canción que la puedes escuchar desde la casa hasta en una discoteca. La verdad que no vemos la hora de cantarla en vivo. Entonces, yo creo que Querida es la efectiva. Bueno, fue la primera vez que canté Una Vida para Recordar, que fue como la primera canción con la que yo entré a Piso21. Y pues, Nada, Una Vida para Recordar marcó como ese pedacito de mi vida. Entonces, en un concierto que tuvimos el año pasado, la primera vez que la cantamos no pude pues controlar las lágrimas. Y bueno, Una Vida para Recordar fue. Yo hace mucho tiempo soñaba con que la gente escuchara algún coro que yo haya hecho o algún verso que yo haya hecho y escuchar a la gente fue demasiado como emotivo para mí. Tengo dos, Mami y Dulcecitos. Son dos canciones que, la verdad, me llenan muchísimo. Mami, que es con Black Eyed Peas, es de las canciones que yo digo como experiencias brutales en mi vida y haber grabado esa canción con Black Eyed Peas y haber conocido a Will.i.m. Y Dulcecitos, haberla grabado con Seani Lennox. O sea, increíble experiencia también. Y si hubiera querido que hubiera sido como más fuerte la canción, ¿me entienden? Esa canción es fuerte y estuvo número uno en varios países, pero la verdad, yo esperaba un poquito más, esperaba un poquito más, pero nada. O sea, la gente misma se encarga de elevar esa canción y todos los temas que han salido hasta el día de hoy. Pues, por mi parte, yo me disfruto mucho Mami y Querida. Esas dos canciones, o sea, para mí son top, en Piso 21. En el auditorio nacional cantamos, la primera vez que cantamos Mami, era la primera vez también que nos montamos en una tarima con Black Eyed Peas y el momento fue increíble. O sea, yo no me las creía que tenía a Will.i.m. recibiéndole un coro en un show. No, nunca me lo imaginé. Así estaba destinado y pues creo que fue un, no, creo no, fue un sueño cumplido. El álbum se llama, pues, El amor a los tiempos del perreo. Y una de las canciones que más me gusta de ahí, no se quitó. Así se llama. Así hay un perreo, un reggaetón increíble. Dulcecitos. Hay mucho color en Adidas. Hay mucho color en la ropa, en los tenis. Hay mucho color y yo creo que lo puedo como relacionar con Dulcecitos. Bueno, hemos ganado varios premios con, Para olvidarme de ella, que es una canción que tenemos junto a Cristian Nodal. Es una canción que nos ha dado mucha alegría, nos ha dado muchos fans. Para olvidarme de ella, o sea, pueden ver los números y, o sea, cada vez va ascendiendo y ascendiendo más. Y bueno, es una canción que junto a Cristian le metimos todo el corazón. Para toda la gente que está, quizá, despechadita por ahí y se tomen sus tragos. Pero bueno, Para olvidarme de ella tiene, tiene, tiene como ese, como esos números que quizá no tienen las otras. Y pues, hay buenas historias con Para olvidarme de ella. Y pues nada, da aquellos premios. Claro, aquellos premios. Por ejemplo, en México nos ganamos unos premios con esta canción. Y pues bueno, que más que estén dando resultado las canciones por medio de premios.